Para nuestro sector va a ser prácticamente, no, prácticamente es imposible pagarlo. Si no tenemos alguna otra alternativa de que sea a través de una condonación, de que sea aportes o contribuciones o a cuenta de IVA, nuestro sector está totalmente imposible, no lo va a poder pagar. ¿No lo pueden afrontar? No, totalmente no. ¿En este momento cuál es la situación económica del sector? Sí, está en una zona de crisis importante, digamos. Estamos ahí en un punto de equilibrio, que cualquier cosita que se nos incrementen los costos, bueno, las empresas, no son empresas, somos pymes, que también eso marca una diferencia importante con respecto a lo que es empresa. Nosotros somos pymes, pequeña, mediana y microempresa. Entonces, bueno, nuestro sector está muy complicado con respecto a los distintos costos. Por ejemplo, en este caso, un costo laboral. Para afrontar esto, este bono, ¿piensan aumentar e incrementar el precio del pan? Nuestros asociados, la opinión de ellos, básicamente no sé si aumentar, no ven factible el aumento de precio. Lo que ellos manifiestan en general es que están en contra de los aumentos tributarios y más que en contra de... no quieren pagar más impuestos, sino que no quieren pagar ningún tipo de impuesto. Con lo cual, también se torna una situación bastante complicada porque se generaría una rebelión tributaria en nuestro sector. Gracias. 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 Gracias.